El mal no existe, el director de Drive My Car es consciente de que el mundo está mirando, y por eso ha decidido darnos lo contrario de lo que esperábamos Festival de San Sebastián 2023. Si vivís en una ciudad grande el suficiente tiempo, acabaréis conociendo a gente que jamás ha visto una vaca cara a cara. O, como mucho, en la granja escuela. Personas que están bastante seguras de que los plátanos tienen que venir en bolsas de plástico, la leche en bricks y los pollos en lomitos. Hay quien considera el aire sin contaminar como parte de la ciencia ficción, y ver las estrellas por la noche se convierte en un acontecimiento. Rayu Suke Amaguchi, que de la noche a la mañana estuvo en boca de todos gracias a Drive My Car, y en menor medida a la fabulosa la ruleta de la fortuna y la fantasía, indaga este año en el mal no existe sobre la falta de empatía urbana, la necesidad de lo natural y, por supuesto, los peligros que se esconden en el bosque. Vamos a construir un glampin. Glampin es uno de esos palabras que ha traído la vida moderna, formado por dos palabras, glamour y camping, que pegan tan bien juntas como nicotina y salud. No es una cosa que se haya inventado Amaguchi para iniciar el motor de el mal no existe, lleva desde el siglo XIX en boga por gente que quiere que el campo sea un parque de atracciones de la naturaleza en el que lo de menos sea respetar lo verde. Hay quien acusa al director nipón de tomarse su tiempo para contar esta historia, pero, teniendo en cuenta este mensaje ecologista metido en vena, es la manera más coherente de hacerlo. El mal no existe podría haber comenzado con un sonoro ruido y dejar que la trama se extendiese a través de distintos personajes y vericuetos sin dejar un solo minuto de respiro, sí. Pero no es lo que busca. En su lugar, la cámara comienza con un traveling lento y reflexivo de las copas de los árboles, con sonidos de pájaros y los ruidos de las hojas chocando entre ellas por el viento. Un hombre paseando entre la vegetación. Mostrarnos lo que tenemos y no sabemos que estamos a punto de perder. Amaguchi vuelve a brillar con luz propia en unos diálogos fabulosos que muestran la confrontación entre dos maneras de vivir. De un lado la rural, amante de los fideos hechos con agua de verdad y que se niega a interrumpir un camino por el que pasan los ciervos. De otro la urbana, que dice entender pero no entiende, más centrada en poder sacar dinero de las subvenciones por la pandemia que en, simplemente, escuchar los problemas de aquellos cuyo estilo de vida van a masacrar de manera inmisericorde por un simple pelotazo. Hay cosas que pasan en todo el mundo. Entre fideos y troncos. El cine naturalista de los últimos años se ha centrado en recalcar, de manera insistente, que la naturaleza, por bella que sea y salga representada en las películas, no es un juguete. Es peligrosa, no tiene piedad con quien no la conoce y puede ser mortal si te enfrentas a su embrujo sin estar preparado. El mal no existe podría haber sido una bella cinta donde dos urbanitas acaban enamorados del campo y entienden que estaban errados desde el principio hallando sus orígenes por el camino, pero, una vez más, eso no habría tenido interés alguno. Desde sus primeros instantes, los personajes recalcan, aunque sea de manera sutil, el peligro que se esconde en el bosque. Aunque no necesariamente proveniente de los animales que aparentemente eso nos aseguran escapan al ver al ser humano. Por algo será.